Hoy vamos a hacer algo súper bonito que hemos llamado los corales de aluminio, ¿vale? Y lo vamos a hacer con esta urna que tenemos aquí, llenas de estas bolitas, que son bolitas de hidrogel. Son como bolitas, como decía el anuncio, ¿verdad que sí? Pero tienen características, bueno, sabéis que las bolitas de hidrogel se usan, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones para las plantas, le echas bolitas de hidrogel y ellas van chupando el agua. Es curioso que no tienen cerebro y saben en dónde chupar. Este es el mundo del porno, pasa la misma. Pero es otro caso aparte. Tiene otras características muy buenas que son lo siguiente. Mira, Pablo, tenemos tres elementos y quiero que hagas lo siguiente. Quiero que escribas la palabra que quieras aquí en este papel, un poquito centrado, ¿vale? Luego lo tapas, espera, 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 que es que yo no la quiero ver. Luego lo tapas con este recipiente y le echas estas bolitas de hidrogel dentro, ¿vale? Yo me voy a girar que no quiero ver nada. Una muy fácil. Pues sí, es muy fácil. No, no, no. Vale, quiero ponerse el recipiente encima ahora cuando acabes y le echas las bolitas de hidrogel dentro. Ya está. ¿Está todo? Sí. ¿Seguro? Venga, perfecto. Vale, como podéis ver, a través no podemos ver ahora mismo la palabra secreta. Vosotros sí la sabéis porque la habéis visto, pero yo no. Sin embargo, hay una solución muy sencilla que es simplemente le echamos agua. Y fíjate qué curioso que al echarle el agua... ¡Hola! 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 Mira, si quieres, mira, cogemos, mete ahí. ¿Ves cómo siguen ahí todavía? Por el índice de refracción igual conseguimos ver la palabra secreta. Muy bien, todas las bolitas por el suelo, ya verás, va a haber muerte y destrucción. Pero ahora vamos al momento curioso que es para el fabricar coral de aluminio. Vente por aquí que esto tiene mucho peligro. Veremos aquí nuestra urna. Y lo que va a hacer ahora es entrar Florín, que es nuestro experto de enforja, que va a traer aluminio fundido. Aluminio que está entre 660 grados y 700 grados. Lo va a echar en nuestra urna. Lo que se llama calentito. Calentito y rico. Ahí lleva. Ese aluminio va a meterse entre los pequeños agujeritos. Ahí está Florín, quema valiente. Desde aquí quema, ¿eh? Vale. Como veis, los va a echar, va a penetrar entre los huecos que quedan, entre las bolitas de hidrogel, pero cuando están muy frías, van a conseguir que se solidifique rápidamente y así conseguiremos nuestro coral de aluminio. Muy bien, ahí Florín, fenomenal. Está un poco a la temperatura de la... Es que voy a mover un poquito. Gracias, amigos. Y ahora, ¿veis que sale la humarasca? Esto es lo normal en estos casos. Y ahora vamos tocando para ver si... Va, va bien. Cuidadito, ¿eh? Esto va a cogerlo. Vamos a hacer una escultura preciosa en un instante. Esto va cogiendo temperatura. Y además es inevitable. Está bastante duro. Ha venido Florín, porque Florín es el experto. Pero yo creo que lo puedo sacar ya, ¿eh? Sí. Parece que ya se... Ahí está. ¡Oh! Lo metemos en el agua. Me quedase un rato. Con cara de a gusto. Pues dices que es pozo. Y lo vamos a sacar. Y ahora veis cómo efectivamente... Ves esta forma curiosa como de coral. Lo que pasa es que las bolitas de hidrogel todavía están metidas dentro. Esto se limpia bien con aire comprimido. Ajá. Y se quita todos los restos. Y de repente quedan formas maravillosas como si fueran corales reales. Por ejemplo, lo vamos a enseñar. Aquí tenemos alguna escultura ya hecha así gordita y tal. ¿Ves? Incluso puedes adornar la pecera porque, como todo el mundo sabe, el aluminio no es nada tóxico para los peces. ¿Verdad que no? Sin ningún problema. Qué bonito. Esa sería otra cosa. Y esto es una creación. Y esto, bueno, madera y lámpara no incluido, ¿vale? Esto lo he montado yo aparte. Pero, ¿veis que se puede hacer una lámpara preciosa? Y está hecha de la misma manera. De la misma manera. De esta forma, con las bolitas de hidrogel. Y luego la lámpara y la madera la he comprado yo y lo he montado yo. Sí, 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 sí. Pero es súper agradable de tocar, ¿eh? Y hay que decir que es bien más. Me ha encantado que te ha emocionado. Súper agradable de tocar. Pues si quieres te hago unos canfoncillos. Un poco puntiagudo, pero... Vamos a por otra cosa. No sé, me ha gustado. Pues fíjate que esto estaba bien, pero lo que viene ahora está incluso mejor todavía. Porque vamos a ver cómo el aprendizaje y las experiencias que tiene cada uno son muy importantes a la hora de interpretar la realidad, ¿vale? Vamos a hacer un experimento. Quiero que vosotros os coloquéis cada uno. Veis que tenemos dos tablets. Cada uno en una tablet. Sí, Mireia, por favor, tú al otro lado, Pablo. Porque vais a tener que interpretar un dibujo que os va a contar mi mejor amiga del mundo. Nayara, por favor, entramos. Nayara, por favor, una pulsa. ¡Hasta la pulsa! ¡No se puede ser más rica! Es imposible ser más encantadora. ¿Todo bien? Hola. Nayara va a definir con sus palabras un dibujo y nosotros tenemos que interpretar. Yo le doy un dibujo, ella lo define y vosotros dibujáis lo que creáis que os está contando Nayara. Cuando quieras. Nay, adelante. Este, este. Este, este, bueno. Una granja. Una granja. En la derecha. Una granja. Una granja en la derecha. ¿Cómo una granja o qué? Más claro no te lo puedo decir. ¿Quieres especificar un poquito? ¿Cómo es la granja Nayara? Así más o menos. ¿Muy grande? Grande. Grande. ¿Y cómo sabes que es una granja? Ahora, ahora ya te dirá. Vale, ¿qué más? ¿Qué más Nayara? Dos ventanas cuadradas. Dos ventanas cuadradas, muy bien. ¿Delante o en la derecha? La derecha. Ah, la derecha. Cuánto pregunta, ¿eh? Sin quito. Ahora que hago yo. Bueno. ¿Vale? ¿Qué animales tenemos por ahí Nayara? Un cerdo. Un cerdo. Pues va, animales, lo que mejor se le da a dibujar a Pablo. ¿Qué has dicho? Un cerdo. Un cerdo. ¿Y dónde está el cerdo? Anda, Pablo, pues está muy bien. ¿En la derecha? En la derecha también. No te va a caber. Dañada no, no, también un hipocótamo. ¿Eso es un cerdo o un tuingo? ¿Qué más animales tenemos, Nay? Dos pollitos. Dos pollitos. ¿En qué parte? Pablo se ha quedado con el cerdo. En la izquierda. En la izquierda dos pollitos, Pablo. Muy bien. Ahí es donde tú lo vas a petar. Vale, muy bien. Eso decía Pocholo, dos pollitos en la izquierda. Y después... Hay alguno más por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hay? Una valla con un gallo. Una valla con un gallo, Pablo. Encima. Ojo que los pollitos de Mireia están muy bien también, ¿eh? En la izquierda. Y el dibujo también. Lo de Mireia están bailando. Eso por lo menos llevan alegría. Mira, la valla. Con un gallo. Muy bien. Hacen todos al gallo de Pablo. ¿Qué es? Es un rey. Que parece un cantante punky. Muy bien. ¿Ya has terminado? Muy bien. Y si quieres alguna cosa más... Y unas montañas en la izquierda. Unas montañas en la izquierda, Pablo. Eso sí lo sé hacer. Muy bien. Aprobado. Solo con ese detalle. ¡Ah, qué bien! Vale, y ya está. Muy bien. Fenomenal. ¿Están nevadas? ¿Para qué te metes en perejena? No, no están nevadas. Muy bien, Ayala. Solo eso. Bueno, y ahora, amigos, vamos a verla con... Muy bien, Ayala. Ha dicho fenomenal. Vamos a ver la comparativa. O sea, primero con... No sé si con Mireia o con Pablo. A ver, el original. Este es el dibujo original y este es el que he hecho yo. Bueno, es una interpretación. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal, ¿no? Y vamos a ver... Me ha gustado el cerdocerronte. Es lo que más me ha gustado. Y vamos a ver el de Mireia. Perfecto, lo ha clavado. Lo has clavado. Fíjate que ella sí que ha distinguido planos, ¿sabes? La granja por detrás, esto por delante. Tú no, porque cada uno... A mí me ha salido un cerdo más grande que la casa. Cada uno se lo imagina a su forma. Por eso es lo que decíamos, que el aprendizaje de cada uno hace que su cerebro interpreta las cosas de forma distinta. Bueno, con esta... Yo creo que no dibujo, o sea, así ha salido. Bueno, yo sí, yo soy un profesional. Bueno.